Agua del Manantia Agua del Manantia El amor limpio y puro El amor de verdad Yo vivo enamorado Porque tú me enseñaste Prima lo que es amar Yo seguiré Queriendote Porque soy cautivo de tus besos Porque es a ti aquí en Camelo Porque yo sin ti Si no te tengo Voy a la deriva sin remedio Cero se enamoró Oh, 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 oh El reflejo de la luna Ah, 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 ah El refleja de Angerma Ah, 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 ah Le entregaba su espuma El amor que siento yo Oh, 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 oh Es limpio como el cristal Ah, 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 ah El amor que siento yo Oh, 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 oh Agua del Manantia Yo seguiré Queriendote Porque soy cautivo de tus besos Porque es a ti aquí en Camelo Porque yo sin ti Porque yo sin ti Si no te tengo Voy a la deriva sin remedio Como brilla en el mar La luna brilla en el mar Si quería que brillara Pero tú no estabas No sé dónde estás No sé dónde estás Yo quiero que me abraches Tengo ganas de llorar No sé ni dónde estás Metido en ese centro Yo no aguantaba más Yo seguiré Queriendote Porque soy cautivo de tus besos Porque es a ti aquí en Camelo Porque yo sin ti Si no te tengo Voy a la deriva sin remedio Porque soy cautivo de tus besos Aquí aquí en Camelo Porque yo sin ti Si no te tengo Voy a la deriva sin remedio Voy a la deriva sin remedio Voy a la deriva